Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Me han dicho que te vio, llorando en su velero, han clavado a tus ganas de escapar. Y aunque ha pasado tanto viento, encallado en algún mar, ha entendido que el peor crucería, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Habla con las olas, les cuenta sus secretos. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Pobre marinero, corazón de forastero, esclavo del viento y del mar. Una nauna de la raya y una oreja de una canción